Pues tenemos unos indicadores que nos hacen daño en el departamento y que nos preocupa mucho, como es el tema de embarazos en adolescentes y el tema de violencia, son unos temas en nuestra agenda, en nuestra institución, hacen parte de los indicadores que afectan nuestro departamento. Entonces, un poco el proyecto está relacionado con eso, como promocionar esos derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, especialmente en los municipios que están relacionados con el proyecto. Afecta un poco porque se desconocen esos derechos, por la parte también cultural que tenemos en nuestro departamento, la parte de cosmovisión, de cómo se mira también un poco esos temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos en el departamento. ¿Cuál es precisamente ese contexto que afianza que un proyecto de esto sea tan importante? ¿Cuál es la realidad? Hablemos de cifras. Pues con el tema relacionado a los embarazos en adolescentes, el año 2015 alcanzamos un 26% de los embarazos en adolescentes, que es entre 14 y 19 años de edad. En el año 2000, eso más o menos son, bueno, exactamente el lático no lo podría tener, pero es un 26% de esos embarazos y en este año, en el 2016, tenemos casi el 30% de esos embarazos. Y en este año, pues pensamos que también probablemente podamos alcanzar este tipo de cifras, ¿cierto? Pero yo pienso que es como relacionado en ese sentido a querer un poco intervenir en esos indicadores, ¿no? Claro. Hablaba, y con esto cierro, hablaba con la coordinadora del proyecto y le decía, bueno, está haciendo empoderamientos, está sensibilizando, se hace toda una estrategia de comunicaciones, una estrategia comunitaria. ¿Qué hacemos para que sea política pública, para que tengamos las herramientas suficientes? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacer? No, sí, es un reto grande, claro, es un reto muy grande. Yo creo que lo que ha hecho, el trabajo que se ha hecho a través del proyecto es un poco también como que se fije, un poco se centre en esos problemas que tenemos las organizaciones, las instituciones que tenemos, ¿cierto? Y el trabajo articulado, o sea, mientras ustedes trabajan. El problema no solamente es de salud, ¿cierto? El problema es de educación, de infraestructura, de un desarrollo económico, entonces mientras haya una articulación de todas las organizaciones, pues efectivamente no vamos a ver resultados. Sino que eso es lo que buscaría la construcción de una política pública integral, ¿verdad? Exactamente, sí, tenemos una política pública de salud y salud reproductiva, tenemos desde el Ministerio de Salud, tenemos. De hecho, educación también cuenta con unos programas educativos y también tienen en su proyecto, también tienen esos temas de salud y salud reproductiva. ¿Pero son efectivos de pronto? ¿Los han evidenciado a través de este proyecto? No, claro, sí, o sea, porque ha hecho que las organizaciones como la educación, justicia, un poco pues trabaje articulado en la atención a este tipo de indicadores, ¿cierto? Entonces sí se evidencia un poco ese trabajo articulado, pero efectivamente falta mucho, nos falta mucho más trabajar en los temas de promoción de salud, con educación, se ha estado trabajando mucho de la mano con salud para poder que los programas que ellos tengan, pues sean mucho más efectivos que lleguen a los estudiantes. Finalmente, ¿todo este proceso, todo este esfuerzo puede ayudar a la construcción de un Cauca Territorio de Paz? Sí, efectivamente, estos proyectos tienen su incidencia en el departamento, este es un territorio que efectivamente ha sido azotado por el tema del conflicto armado, pero pienso que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo como gobernación, como instituciones, pero sí un trabajo debe ser articulado.